Esto es Pablo Feig Hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí, la noche sabes cómo soy Aunque quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, yo sé que me viste El cuchi que me regala, te he puesto pa' salir con él Y era aquella niña de la escuela, por eso le dejó secuela Ahora cada bella espía del país, ella secuela Gafa el cuchi vestido de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin canela Y habrá una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste seculita, no pierde valor A todos te han visto Bebe, lo siento, hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto que yo me enamoré de tu grito La foto que sube sin fin, no, es como perrera en la disco No te pon los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que me dejaste, pero no está triste Te sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que le abriste el cuchi que le regalaste Puerta pa' salir conmigo Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Esto es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tú tú y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Duro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Dando que buena es tu taca Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz La vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo 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 Me gusta Y disfruta Puro Quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yeah, yeah Yeah, me quema del nombre Fue como Fue como Bacano de Kiske Y esto fue, un fuego vivo La música del futuro, July 20 Tú sabes, baila dorada Tú sabes, estrellas de barrio Estrellas de barrio Estrellas de barrio